¿Qué pasa con los mercenarios? Hay que sacarle de ahí, capitán. Los hombres del coronel Jiménez les escoltarán hasta el punto de extracción. Vayan a las instalaciones de la depuradora. Y Mitchell, vigile su espalda. ¿Qué pasa con los mercenarios? ¿Qué pasa con los mercenarios? ¡Capitán! 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 ¡Abra los ojos! ¡Míreme! ¡Míreme! ¡La explosión me dejó inconsciente, capitán Mitchell, pero se recuperará! Me tenía preocupado, hijo. No haga que le maten en mi presencia. Es una orden directa. Recibido, general. No volverá a pasar. Me alegra verle vivo. Se acercan fuerzas para despejar el campo de minas. Inteligencia muestra enemigos bloqueando la ruta de evacuación de las tropas leales. Elimine el bloqueo, capitán. ¡Gracias! 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 ¡Me están disparando! Sí. Ha caído. De lleno en el objetivo, capitán. ¡Gracias! 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 Estamos preparados, jefe Ghost. Estamos con usted, Capitán Mitchell. ¡Gracias! 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 Nadie a la vista, Capitán. Nadie a la vista, Capitán. ¡Necido ayuda! ¡Enviénte inmediato a las fuerzas especiales! ¡Suscríbete! Así se hace, Capitán. ¡Suscríbete! 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 Mantenemos la posición, señor. 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 Gracias por ver el video.